Para reducir la violencia en Oaxaca, el gobernador del estado Alejandro Murat y el comandante de la octava región militar Alfonso Duarte encabezaron la ceremonia de destrucción de armas de fuego. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró que ya investiga los homicidios que últimamente se han registrado en la entidad, así como el paradero de los responsables que han colocado narcomantas en el estado. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca implementará el operativo Mochila Segura en escuelas de la entidad para evitar tragedias como la ocurrida en Monterrey. El municipio de Oaxaca de Juárez implementó un operativo en la capital para verificar que puestos en la calle de las casas y aledañas ocupen el espacio autorizado por el ayuntamiento. El Comité Ejecutivo del Estehuapjo desalojó a estudiantes y trabajadores de ciudad universitaria para tomar las instalaciones en exigencia del cumplimiento de su fiego de demandas laborales.